Después de que mi padre se fue, lo estuve buscando por todos lados, poniéndome en peligro. Creía firmemente que mi padre quizás estaba luchando contra los demonios lejos de Hamel. Aún así la preocupación no me dejaba en paz. Tenía que parar de pensarlo tanto y centrarme en entrenar por si se presentaba otra invasión. Mientras él no esté, tendría que darlo todo para cubrir el vacío que él dejó. No importaba cuánto entrenara o cuántos demonios se enfrentara, la piedra protectora apenas irreaccionaba. Entre más tiempo pasaba me sentía más intranquilo. Pensé en dejar mi puesto de guardián, pero... Me negaba a rendirme sin dar un último intento. Después de todo, pertenezco a los mejores guardianes. Y alguien tiene que dar la cara por la integridad de Hamel. Y mientras mi padre esté ausente, seré yo quien cubra su puesto. La situación pronto empeoró, y con cada combate me sentía más cansado. El peso de cargar con el legado de mi padre era demasiado. Pero, como su sucesor, tengo que resistir hasta el último golpe. Después de todo, si mi padre se fue sin decirme nada, es porque confiaba en mí. Así que seguiría luchando hasta que la última gota de sudor y sangre se derrame por mi frente. Protegería a los soldados, aún con mi propia vida. Con mi nueva determinación, logré comandar a los soldados de Hamel para repeler a nuestros invasores. Y ninguno de ellos cayó bajo mi cuidado. Aún con todas estas circunstancias, proteger yo solo a los soldados no sería suficiente. Todos nosotros, tenemos que luchar para proteger nuestras tierras, nuestro legado y a nuestra gente. Y no hablo solo de Hamel. Hablo de incluso todos aquellos que estén en peligro. ¡Seamos valientes y luchemos! A pesar de mi resolución, la misma pregunta nunca se iba de mi mente. ¿Qué es aquello a lo que llamamos fuerza? Era una pregunta que no me dejaba de recordar a mi padre. Además, ¿qué pensaría mi padre al saber que su hijo está trabajando con unos demonios similares a los que casi destruyen Hamel y le arrebataron su humanidad? Pero luego me di cuenta que todas estas preguntas no eran propias de mi padre. Eran mi propia inseguridad. Porque estoy seguro de que mi padre estaría orgulloso de que pude detener a los demonios. Que viajé por el mundo. Que hice grandes amigos. Y que todos nosotros, estamos luchando para salvar al mundo de esta crisis. Mis amigos, me demostraron que la fuerza es mostrarle al mundo que tenemos miedo. Y aún así, afrontarlo. Que la valentía y el deseo, es aquello que nos empuja a seguir adelante. Por eso, ahora tengo la fuerza y el valor, de decir que nosotros, podemos cambiar al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!